¡Música! Bueno, ¿cómo hemos cambiado? Claro, va pasando el tiempo, ¿verdad, Ramón? Es una constante. Bueno, en seis meses no has cambiado nada tú, ¿eh? Nada, no. No te lo digo yo. Tú hazme caso a mí, que sigues igual. Que sigamos, que sigamos igual. Hoy nuestro personaje, tu personaje... Pues es una mujer. Sé que la tienes mucho cariño, además. Es castellana, pero castellana manchega, pero le tengo mucho cariño, es una gamberra. Es periodista, una periodista además muy simpática, de estas periodistas que he estado también por hacer un poquito de humor, un poquito de gamberrismo, y además guapísima. Es guapísima. Muy simpática. Se llama Berta Collado. Berta Collado nació en Talavera de la Reina, que es la ciudad o el pueblo, la localidad más grande de Castilla y la Mancha. Fíjate, ¿quién diría que es Berta Collado? Esto me lo ha pasado ella como diciendo, venga, yo te paso fotos. Venga. Mira, esta foto está monísima, por cierto, ¿eh? Sí, ahí de bailarina. Ahí de bailarina, exacto. Ahí con la sillita, todo de blanco. Mira, qué mona. Muy mona, Berta Collado. Y bueno, pues se fue a vivir a Naval Boral de la Mata, que no es la ciudad más grande del mundo, pero yo no sé qué le pasó, que se fue a vivir a Naval Boral de la Mata. Y después marchó a estudiar periodismo a Madrid. Estudié ahí en el... Parece que en CEU. Sí. Y acabó la carrera de periodismo y... ¿Empezó en televisión? Empezó, sí, empezó en radio y en televisión. Empezó también eso en la radio, me parece que en Bocento también, ahí. Sí. Y en televisión de Bocento. En Punto Televisión, ¿no? Sí, en Punto Televisión, en 2005. Lo que pasa es que de esto no tenemos imágenes. Y ahí la tenemos ya súper guapa. Nació en el 79. Ha sido elegida varias veces la mujer más sexy. Exacto. Según la revista FHM, fue la mujer número 22, la viejísimo segunda mujer más guapa del mundo. Y al año siguiente, cuando ya estaba presentándose lo que hicisteis, la convirtieron en la número 7 más sexy del mundo y más guapa del mundo. Ahí es nada. Los votantes españoles, ¿eh? Ahí es nada. Los propios, los patrios, está muy bien. Yo tuve la suerte de trabajar con ella y nos reíamos muchísimo. Sí, luego yo creo que vais a dedicar un capitulito a ese momento. Sí, yo creo que sí, que merece la pena, porque fueron momentos muy... Aquí la vemos aquí presentando The Hall, aquella... ese cabaret y tal. Todo muy rojo, ¿no? Sí. Ahora que estamos hablando de que el teatro no está nada bien. Pero sí, sí, una chica que efectivamente ha sabido sacar partido de todo esto. Vamos a ver su primer trabajito en el que se llamaba... Un programa que se llamaba Insert Coin, metamonedita, que está en Veo Televisión. Pues vamos a verlo, sí, sí. Dios mío, por aquel entonces se estrenaba la Wii increíble. Las que se nos vienen encima en el mundo de los videojuegos, como por ejemplo las nuevas consolas de Sony y Nintendo o la jubilación anticipada de Bill Gates. La Nintendo Wii está causando una expectación sin igual y nos ha mostrado lo que puede dar de sí el mando inalámbrico, que ha sido elegido como uno de los inventos del año. La verdad que ha sido una etapa muy de aprendizaje. Yo me despido, pero por ser nuestro primer programa, te dejo con unas imágenes en exclusiva. Y cinco años después aquí... Pues ahí la tenemos. Debía tener unos 25 añitos, ¿no? Es que está igual que ahora. Está igual, tira un pacto con el diablo. Esta mujer no reza como el título de nuestro programa, como hemos cambiado, no ha cambiado nada. Pero fíjate que es antiguo porque está hablando de que la Wii, de eso de tener mandos aislados y tal, ¿no? Totalmente autónomos, pues es una cosa ya que está superadita. Está bastante superada. Sí, un poquito obsoleto. Bueno, pues debieron de ver este programa y en cuatro la ficharon para un programa de fútbol. De esto que dicen, vamos a meter a una chica y a quitar un poco a lo mejor ese machismo que tiene todo esto de... Suele tener esta historia del deporte y tal. Ahora hay muchísimas mujeres en deportes. Pero en su momento no. Y allí metieron a verte acollado. Vamos a verla. Muchas gracias. Que te lo pases aquí muy bien. Exactamente cuál es tu misión en la vida. Sobre todo en representación de todas las mujeres que les gusten. Os pido un poquito de respeto, dejadla hablar para que es el primer minuto. Y sobre todo que están un poco cansadas ya de vuestros chistes machistas y a más de uno y no quiero mirar a nadie. A lo mejor hay que pulirle un poquito, ¿eh? Yo he venido aquí, Paco, en representación de todo. No, a ti todavía no te preocupes. Tiene un morro que se lo pisa y se ha colado cuatro veces en un mismo estadio. Bueno, lo de princesita modosita te parece a ti. ¿Qué dices? Que lo de princesita modosita te lo parece a ti. ¿Y a ti qué te parece entonces? No, yo quiero decir que yo vengo aquí muy de acuerdo con el inicio, una coreografía bonita, con clase y con una presentadora como... Muy bien, así me gusta. Fue la primera persona que yo entrevisté. ¿Gritaste? Bueno, ahí el que más y el que menos ganando puntos, ¿no? Claro. Pues sí, bueno, ya sabe que es bastante guerrera la chica, se defiende bien, no necesita que la ayuden. No necesita defensas. En un plató y en cualquier sitio. Y bueno, después estuvo con Ramón Lucas, con Juan Ramón Lucas, haciendo un programa que estaba El Ojo Crítico, El Ojo Que Veo, algo así. Que tampoco funcionó muy bien, me parece que fue en la 1. Y se metió en Localia Televisión, que yo recuerdo en Localia, en Madrid, que eran unos techos bajísimos. Yo me acuerdo que había que entrar así prácticamente, los platós estaban las... Esto todo por debajo. El programa se llamaba, como te lo cuento, y vamos a ver una broma que hace... Me ha encantado. Que me ha hecho mucha gracia. Sí, sí, es que era un edificio antiguo, la Gran Vía, donde estaban los platós, no era como esto. Y entonces teníamos, todos ahí tenían que pasar por ahí, me entrevistaron y yo... Sí, sí, espera que no me quiero chocar con la parrilla o los focos. Bueno, vamos a ver una broma que le hacen en el programa aquí en Localia, que me ha gustado mucho. No se les queda. Bueno, estamos esperando a ver si viene Berta. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Estoy sudando de la carrera que me he pegado. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal? Muy bien, qué maldito. ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿Pero tú también haces pis? Espérate, vamos a salir. Vamos a ver cómo me ha Berta collado. Que no me ha un culo, ¿eh? Sí. Espérate, que no nos vea. Señoras y señores, Berta collado en el baño. Por ahí la puerta. Por ahí la puerta. ¿Claro? A ver. Me subí. No está. Como no esté dentro del baño, mira a ver dentro, a ver. Espera, a ver. No está ahí, ¿no? ¿Berta? Oye, ¿qué me pasáis aquí? ¿Iros? ¿Jolín, cerrará la puerta? Perdona, Berta. Perdona. No tiene vergüenza. Es un poco gamberrilla, ¿eh? Es un poco gamberrilla, sí, Berta. Bueno, que el año 2007, ya... ...con este sentido de humor que destila, pues la llamaron para el programa Sé lo que hicisteis la última semana o así. Y vamos, es su primer día, un programa que fue mítico, que estuvo como cinco años en la parrilla. Y que está con Patricia Conde, nuestra Patricia Conde, que ya entrevistamos aquí, que es súper simpática también, con Ángel Martín. Vamos a verlo. Buenas. ¿Sí? ¿Qué tal, Berta? Bienvenida a lo que hicisteis. Muchas gracias, Patricia. Ay, qué rica. ¡Miki! Te lo he dicho, ¿eh? Te lo he advertido. Como te pongas así, es que te vas a ir del plató, ¿eh? Perdóname, Berta, es que... Es que es un poco... Un poco... Miki. Es Miki. No te preocupes, Patricia, que yo sé lidiar con este tipo de gente. No, no, no. Ya... Ya verás cómo va a ser un ratito sin molestar. Eh... Miki. Miki. Hola. Vaya. Bueno. Pues nada. Aparte de... Oye, qué pareja. Sí. Que dos, Patricia y... Sí, sí, efectivamente, dos. Bueno, pues Patricia, cuando se tomaba vacaciones de verano, después de unos añitos en este programa, la sustituía a Berta Collado. Y vamos a ver, me parece que es el primer día también, como aquí, en que la sustituye. Ya, pues eso, todo mucho más veraniegos. Se nota que no había COVID, besos, todo es maravilloso. Claro, es que todo es distinto. Sí. Sí, aquí seguimos. Ense lo que hicisteis verano. Un programa que es como un cubito de hielo, fresco, brillante, y desaparece a las dos horas. Y otra cosa que es muy fresquita es nuestro chat en directo, en el que puedes contarnos lo primero que se te pase por la cabeza. Pero vamos ya, con nuestro analista de medios del verano. Un hombre tan soso, tan soso... Bueno, pues... Bueno, ella no es sosa, desde luego. No es sosa, desde luego. Es estupenda y lo hace. Y además de guapa, es una chica comprometida. Por ejemplo, hizo un corto sobre el autismo, sobre esas habilidades especiales, digamos. El corto se llama Nada Menos y podemos ver el principio. Bueno, pues una mujer comprometida. Sí, efectivamente. Ella y yo trabajamos, como te comentaba, con José Luis Moreno en el programa Alfombra Roja Palas, que era un programa extraño, con mucha caspa. Yo se lo viví. Sí, yo también, porque eso te digo. Estaba ya aquí y aquello era como muy curioso. No sé si tenemos algunas imágenes de ese programa. Vamos a ver, vamos a ver. Que bueno, pues era un programa como de otra época. Ella dice que era un programa tan kitsch, que no se sabe si era una obra maestra o algo realmente surrealista. Pero nosotros, entre grabación y grabación, escondíamos. ¡Me encanta este hombre! ¡Ahí, ahí está! Mírala. Esto le llama... El vestido este le llama el vestido Oreo. O sea, yo quiero presentar a un artista de lujo. Oye, es que es verdad. Y lo que viene. Son bellas. Ella es una chica dorada. Y no solo por el pelo, que lo tiene súper rubio, sino porque tiene muchos vistos de oro también en su poder. O sea, que os reísteis mucho. Mucho, mucho. Teníamos en nuestro cuartito esperando. Efectivamente, sí, sí. Nos reíamos mucho ahí. Decíamos que llevaba un vestido de Oreo, que le encantaba. Y me dices que a lo mejor está con nosotros. A lo mejor, a lo mejor. A ver, a ver. A lo mejor está escuchándonos. Berta. ¡Ahí está! Un aplauso para Berta Collaro. Hola, hola. Bienvenida, Ramón. ¿Cómo estás, Berta? ¿Qué tal? Oye, me ha encantado. Estaba escuchando porque no podía ver todo, pero te acuerdas de más cosas que yo, Ramón. Eres fantástico. Yo te sigo... O sea, se ha sacado ahí. Tienes un archivo muy, muy bueno. Dios mío. Te sigo desde que saliste de la facultad yo a ti. El rastro. Cuidado, cuidado. El rastro. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, bien. Mira, yo recibiendo de nuevo en su casa y en esta nueva temporada, ya aquí presencial, que prácticamente le toco, ¿eh, Berta? Porque hemos pasado unos mesecitos. Todo a través, como estamos hablando contigo, todo telemático, a través de mediallamadas. Nada, son los nuevos tiempos. Y yo que me estaba todo el rato quejando de los millennials, y te tienes que convertir en uno de ellos. Es que no te queda otra. Bueno, Berta, tú has hecho de todo. Estábamos diciendo que eres una gamberra. O sea, tú empezaste, estudiaste periodismo y la vida te ha ido llevando por 20.000 sitios, presentando The Hall, en el teatro, haciendo teatro también, haciendo, pues eso, sketch gamberros con personajes, haciendo entrevistas serias con personajes muy importantes. Bueno, eso me da, me provoca mucho apuro porque al final yo creo que uno mismo no se da ni cuenta. O sea, sabes muy bien lo que quieres, pero también yo en mi caso me he dejado mucho llevar. Y había cosas que no estaban en mi cabeza preparadas, ni mucho menos me podía imaginar. Y, bueno, me he tirado en paracaídas, pues, porque al final esta profesión se trata mucho de jugar. Y si lo disfrutas, pues, es lo que he ido haciendo yo en el tiempo que llevo en este medio, en este show business, como se dice. Bueno, en proyectos, sé que estás con alguna colaboración para Televisión Española, estuviste en Amigas y Conocidas mucho tiempo, has estado en otros programas de La Uno. También creo que estás en proyecto de hacer un libro y algo de teatro, que tiene que ver con Paul Newman y con Robert Redford, ¿no? Pues, mira, no, no, fíjate, la obra de teatro, tenemos pendiente una obra de teatro que con todo este tema que estamos pasando, pues, imaginaos, nosotros teníamos que haber empezado la gira en marzo. Justo empezó el confinamiento, obviamente se canceló y ahora en septiembre ya teníamos que haber empezado en el Infanta Isabel, pero, bueno, pues, justo ayer fue la manifestación de apoyo para la cultura, porque el tema está, estamos un poquito dejados de la mano de Dios. Entonces, estamos un poco a la espera de si nos dejan, de si no nos dejan o tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Y la obra se llama Redford y Newman, pero no tiene nada que ver con Robert Redford y con Paul Newman, aunque me lo ha aprovechado mucho tiempo. Yo ya me estaba poniendo de los nervios, Berta, claro. Claro, entre otras cosas, porque Redford y Newman, Redford es Mickey Nadal y Newman es Sinacio. O sea, imaginaos, entre ellos dos y Robert Redford y Paul Newman, pues no es por nada, pero hay una pequeñita distancia. Muy pequeñita, muy pequeñita. La mínima, mínima. Oye, haciendo de reportera... Tengo nada con ellos, pero tengo ganas de hacerla. Berta, haciendo de reportera, ¿cuál ha sido el personaje más curioso que has entrevistado? Que has entrevistado, no sé, a gente muy importante, a muchos actores extranjeros, mucha gente curiosa. He visto algunas anécdotas, no sé, sorprendentes. ¿Cuál te ha hecho más gracia o cuál te ha cambiado un poco la cabeza? Pues mira, yo es que tengo un puto muy kitsch y muy friki, entonces yo he tenido situaciones muy buenas y muy bonitas y de reconocer la profesionalidad tan brutal, por ejemplo, de un Brad Pitt que se acuerde de ti de un año a otro, que dices, pero este hombre no dará ruedas de prensa ni hará promos, y son tan listos y lo tienen tan metido lo de la promo, que de repente te viene con, ¿qué tal? Hombre, pues te queda mejor el traje este año que el año pasado y te quedas muerta. ¿Por qué será que se fija en ti y no en otras u otros? No, que tienen unos asesores de prensa muy buenos, que de verdad, que tienen un buen equipo. O un Adam Sandler que de repente te va a dar una entrevista y te está presentando una peli que se llama El peluquero y te dice que si te corta un poquito las puntas y te hace el bruxing y tú dices, venga, va, pues vamos a ver qué tal. Que me deja llevar. Sí, y luego ya a nivel nacional un montón de cosas. Me acuerdo mucho, porque yo de pequeña era muy fan de... en mi casa se veía mucho cine español, entonces cada fin de semana yo veía, a partir de los nueve años, yo veía, por ejemplo, Viva el Champán de Raúl Sender, que es una revista que vendían en VHS que yo alquilaba y estaba obsesionada con pajares y exceso, no era una niña muy normal, ¿sabes? No veía a Mary Poppins y sonrisas y lágrimas, solo quería ver a pajares a exceso a martes y trece y a Raúl Sender con Viva el Champán. Así ha salido, Berta Collado, así ha salido. O sea, pues es que espera, si me da tiempo, os cuento lo que me pasó con Raúl Sender, porque claro, yo le tenía como una especie de... una idolatría muy bestia. Y me toca ir a un sitio a entrevistarle y claro, pues yo iba súper convencida de que... Jolín, de que le iba a contar lo fan que yo era, que Viva el Champán me parece la mejor revista musical de la historia y entonces le hice una broma, le dije, Raúl, digo, Jolín, Raúl, qué placer conocerte, y te digo, pero, ¿qué te parece este movimiento que tú has alentado a los jóvenes que hagan, que ha crecido, pues gracias a ti y tal, el tío se quedó súper pillado y me dice, pero qué movimiento, digo, pues Raúl, el Senderismo. Malo. Eres fantástica. Berta. Me ha gustado. Me están diciendo que estoy fuera de tiempo. Qué penita, qué penita, cuando estábamos ya entrados en materia y disfrutando, pero ya sabes que el tiempo en televisión es el que es. ¿Vienes mucho por Castilla y León? Voy lo que puedo, tengo unos recuerdos buenísimos de Salamanca y Valladolid y del año pasado en Aranda de Duero, en Burgos, en el Sonorama. Todo lo que puedo voy. Pues la próxima vez tienes una cita ineludible aquí en este Sofá Rosa con Ramón y conmigo. Y con Neumar y Redford o quien sea. Y con Redford, con Neumar, con Miki, con el que quieras también. Con Raúl Sender. Con Raúl Sender. Hace senderismo. Un millón de besos, Berta, gracias. Un besazo. Eres increíble. Un beso enorme, adiós. Ay, qué, 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 es que te ponen. Te ha gustado el senderismo. Es que es estupendo, es de los personajes con los que te lo pasas bien. Hace dos días me encontré a Pajares por la calle y dije, tenemos que hablar. Sí, sí. Por favor, ¿eh? Claro que sí. Tomamos nota. Ramón, nos vemos el próximo viernes. Chao.